Honduras y Naciones Unidas amplían por tercera vez memorándum de entendimiento para seguir negociando llegada de la Sisi. Sectores piden reformar leyes. Una madre acusa a la policía de matarle a su hijo de 16 años y Ministerio Público anuncia investigación porque versión policial es que atendió una alerta de robo. Rafael Barahona pide pruebas que demuestren que empleados del Instituto Hondureño del Transporte están implicados en tráfico de migrantes. Salida de Pastor de María es una baja sensible para el gobierno de Castro, opinan analistas, mientras Presidenta nombra a Sarai Serna como su sustituta a partir del 1 de julio. Presidenta Castro inaugura un puente en la localidad de Balfate, en Colón. Sala Constitucional admite recurso de amparo con suspensión del acto reclamado en contra de Cabildo Abierto en Tocoa sobre proyecto termoeléctrico. La doctora Nora Maradiaga es nuestro personaje cinco estrellas por sus batallas y compromiso con la salud de Honduras. Este es su noticiero DN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Se han tomado decisiones, de repente no han surtido al 100% el efecto que espera el pueblo y hoy va a ser un anuncio en torno a este tema. Así que atentos a las nueve y media. La noticia del día es presentada por Claro, este decimocuarto de Sí, Claro, a un nuevo smartphone incluido en planes pospago desde 26,99 dólares. El memorando de entendimiento entre Naciones Unidas y el gobierno de Honduras para seguir abordando la instalación de la SISI se prolongará hasta el 15 de diciembre, informó el canciller Eduardo Enrique Reina, que sigue prometiendo la llegada de la misión, mientras analistas prevén que el tema entrará en el ruedo electoral y que está en manos del Ejecutivo y el Legislativo decir si quieren o no una SISI en Honduras. Como digo, las pelotas están en la cancha de ellos y esperamos avanzar lo más pronto posible. La promesa de instalar una SISI logra un tiempo suplementario de seis meses con la tercera ampliación del memorándum de entendimiento pactado entre Naciones Unidas y el gobierno, que tiene una enorme deuda de reformas pendientes que no materializaron en sus primeros dos años y medio. Naciones Unidas nos solicitó ver la posibilidad de ampliarlo, nos envió una nota el día 7 de junio, nosotros ya le respondimos el día de ayer, por lo tanto ya queda ampliado por otro periodo hasta el 15 de diciembre de este año. A las puertas del silbatazo electoral en septiembre, el mecanismo anticorrupción sigue siendo una deuda pendiente del gobierno de Xiomara Castro, que consciente del escepticismo que prevalece en la mayor parte de la sociedad hondureña, aún mantiene la esperanza. La voluntad está clara, mire, y estamos avanzando, el problema es que el proceso de negociación es lento, y seguimos insistiendo con Naciones Unidas para acelerarlo y esperamos lograr esto lo más pronto posible. Con esa ampliación solo se busca darles unas pequeñas e insuficientes dosis de esperanza a Honduras, cuestiona esta diputada, que recuerda solo basta con una orden de casa presidencial a Luis Redondo, para aprobar las reformas que hacen falta. El Congreso Nacional es una oficina de trámites del Ejecutivo, si fuera interés del Ejecutivo traer la Comisión de Lucha contra la Corrupción, ya le hubiera dado orden a Luis Redondo para que pusiera en agenda que se elimine la ley, la amnistía. En el Partido Nacional creen firmemente que Libre usará la Sisi en su discurso político de campaña para las próximas elecciones, arguyendo que la oposición frustró su llegada en este periodo de gobierno, pero que esta vez el pueblo no se tragará ese cuento. Bajo el propósito de la continuidad y buscando los culpables de la oposición, diciendo que no les aprobamos las reformas en el Congreso Nacional, seguro va a ser una bandera, pero lo importante es que el pueblo hondureño ya despertó. En el gobierno señalan que las reformas solicitadas por la ONU, entre ellas la derogación de la inmunidad parlamentaria y el procedimiento especial para procesar a altos funcionarios, están incluidas en la ley especial de la Sisi, propuesta por la diputada de Libre Hortensia Zelaya. Ya inician seis meses más de incertidumbre para los hondureños, que de acuerdo a la oposición política, cada día creen menos en que se cumplirá la promesa de instalar una Sisi. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Este día en el programa Frente a Frente, la exrectora de la UNED, Julieta Castellanos, increpó al canciller Reina luego que éste cuestionara su posición en torno a la Sisi y le dijera que fue electa rectora por la venia política y que su participación en la Comisión de la Verdad y Reconciliación sirvió para alabar el golpe de Estado de 2009. Ante ello, Castellanos respondió que su cargo como rectora lo ganó en un concurso por méritos que la Comisión de la Verdad buscó al expresidente Zelaya para registrar su versión de los hechos y éste los dejó plantados en Guatemala y prohibió a sus ministros que hablaran con la Comisión, pero aún así lograron que algunos miembros dieran su testimonio. La afirmación de la exrectora de la UNED, Julieta Castellanos, relacionada a que la Sisi no vendrá al país aunque se prorrogue el memorándum de entendimiento, provocó la reacción del canciller Eduardo Enrique Reina, quien aseguró que la opinión de Castellanos siempre ha estado ligada a la política, incluso hasta su nombramiento como rectora de la máxima casa de estudios. Julieta fue una persona que apoyó y recibió el apoyo de los gobiernos del Partido Nacional, uno para ser rectora y con una relación muy cercana tanto con Pepe Lobo como con Orlando Hernández. Gabriela, pues yo creo que con el CNA, toma una actitud de oposición permanente a la administración de la presidenta Castro y a la crítica permanente, o sea, la crítica es buena, pero el problema es que yo creo que a veces no hay propuestas positivas tampoco, o sea, y yo creo que es interesante, ya dicen que hay 800 días sin que la Sisi se establezca, obviamente es un proceso de negociación y yo lo he aclarado, no depende solo del interés del gobierno de Honduras, por nosotros ya hubiéramos suscrito. El fuerte señalamiento hizo que la exrectora interviniera en el programa Frente a Frente para aclarar que para obtener el cargo de rectora compitió con 21 aspirantes y que ella nunca ha sido política como lo es el canciller. Él comenzó atacando lo que nosotros hemos planteado y atacando a la persona, no dando respuesta a los planteamientos que en mi caso particular he hecho. Quiero decirle al canciller que yo fui electa en una competencia de 21 aspirantes a rectores en el año 2009. No fui propuesta por ningún partido político, en cambio él sí es un funcionario político y siempre lo ha sido. Yo nunca he sido funcionaria de gobierno, he sido una académica de una institución de educación superior. El debate se intensificó cuando el canciller Reina también afirmó que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en la que participó la exrectora, sirvió para tapar el golpe del 2009, afirmación que Castellano desmintió. Pareciera, casi con satisfacción, que ellos dicen van 800 días. Yo quisiera también preguntar, mire, ¿cuántos días hay desde que en 12 años o 15 años, y voy a regresar a eso, al golpe de Estado, porque la señora Julieta Castellano participó en aquella llamada Comisión de la Verdad, que a nuestro juicio, pues, que éramos parte del gobierno del presidente Zelaya y del presidente Zelaya, que era víctima del golpe, esa comisión lo que hizo fue tratar de lavar el golpe y no involucró precisamente al golpeado, digamos, al presidente Zelaya. El presidente Zelaya dio instrucciones a sus ministros, incluyéndolo a él, para que no dieran testimonio a la Comisión de la Verdad. Solo hubo tres ministros que no atendieron esa instrucción y se dieron testimonio a la Comisión de la Verdad. Algunos de ellos hoy están en la Corte Suprema de Justicia y otros están todavía en el Partido Liberal. Y luego el señor Mel Zelaya le iba a dar una entrevista a don Eduardo Estell en Guatemala, solo a él, no al resto de la comisión. Viajamos a Guatemala y el señor Zelaya no llegó. Así que no fue porque no se le incluyó. Mientras el canciller Reina reiteró que Castellano siempre recibió el apoyo del Partido Nacional, la exrectora le pidió que se comporte a la altura de su investidura, porque representa al país y no actuar como activista de partido. Raquel Lazo, Telenoticias. Siempre con el ministro del exterior, Eduardo Enrique Reina, informó este viernes que se trabaja para elegir lo más pronto al nuevo secretario general del sistema de integración centroamericana, SICA, luego que Nicaragua anunciara su retiro temporal del sistema de integración centroamericano en vista que los gobiernos no se han puesto de acuerdo para elegir a uno de los propuestos por Managua. El proceso de definirlo. Bueno, estamos analizando esta comunicación que envió Nicaragua y ver de qué forma se vuelve a la normalidad en el proceso de integración. Bueno, es importante, así que vamos a repetir esta noticia, porque ayer Managua anunció que se retira del sistema de integración centroamericano, del SICA, porque uno de sus propuestos para la secretaría general del SICA no fue electo por el resto de países. Y eso ha molestado mucho a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Honduras tiene la presidencia del SICA en este momento, por eso es bueno escuchar la cita completa del canciller Eduardo Enrique Reina. Hay un proceso complejo con la secretaría general del SICA, que no tenemos secretario general y estamos en ese proceso de definirlo. Bueno, estamos analizando esta comunicación que envió Nicaragua y ver de qué forma se vuelve a la normalidad en el proceso de integración. Ahí está la noticia. Están analizando el anuncio de Nicaragua que se retira temporalmente del SICA para ver cómo se vuelve a la normalidad. Es la expresión que tiene el canciller de Honduras sobre este anuncio de Nicaragua, máxima en este momento, en esta coyuntura que Honduras está presidiendo o Honduras tiene la presidencia del sistema de integración centroamericana. Tras la renuncia de Rodolfo Pastor de María y Campos como secretario de la Presidencia, la presidenta Xiomara Castro anunció que en su lugar lo ocupará la actual ministra del Trabajo, Sara y Serna. Castro indicó que la funcionaria iniciara labores después de cumplir con los procedimientos de ley a partir del 1 de julio del presente año. De igual manera, la mandataria dedicó unas palabras a Pastor agradeciéndole la honestidad y el mensaje profesional y comprometido con la causa social de su gobierno y el Partido Libre. Cuente con mi apoyo. En su valiente decisión política de trabajar por la nueva victoria y continuar junto al pueblo, la refundación nacional. Concluyó el mensaje en su cuenta de ex. Como una baja sensible en el gabinete de la presidenta Castro califican sectores sociales y analistas. La inesperada renuncia del ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, considerado como el moderado interlocutor del gobierno con la sociedad. Pastor de María se sumará a la campaña de Rixi Moncada y suena a que podría ser aspirante a la alcaldía sanpedrana, pero a criterio de algunos analistas, su elegante salida puede obedecer a otros factores, entre ellas no encajar con los extremismos ideológicos de un poderoso sector en casa presidencial. Una renuncia sorpresiva que desencaja a la directora ejecutiva del FOPRIDE, quien considera que con la baja del secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, el gobierno pierde a un funcionario coherente y conciliador, además de su mejor interlocutor con la población. Era la persona que realmente expresaba las intenciones de la Presidenta Xiomara Castro, cuáles eran las acciones que iban a tomar en algunos procesos, pero sobre todo era una persona que generaba avanzar en algunos de los resultados que se han tenido en este gobierno. Pastor dejará el cargo a partir del 30 de junio para sumarse a la campaña de la ungida por el oficialismo a lo interno de Libre Ritzi Moncada, como probable precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula, pero detrás de su inesperada salida puede haber razones más fuertes. Para Raúl Pineda, la repentina decisión del funcionario con la mejor imagen del gobierno de Libre es el reflejo de una grieta en el primer círculo de poder, dado que las ideas y pensamientos de Pastor no encajan con los extremismos ideológicos de un sector poderoso en casa presidencial. Insisto, él se pudo haber sentido como mosca en plato de leche, no se sintonizaba con algunas posiciones que, repito, son autoritaristas, cesaropapistas. Y en esa falta de sintonía con el primer círculo de poder pudo influir hasta la posición crítica del funcionario con el nepotismo. El nepotismo es una práctica que yo no comparto y está además bastante claramente definido. Hay un código de ética que rige a la función pública. Yo, por ejemplo, como ministro, no debo tener bajo mi cargo a ningún familiar. Al final, la vacante de Pastor la ocupará la actual secretaria del Trabajo, Saraí Serna, que en dos años y medio de gestión no ha mostrado la misma apertura que su predecesor. Deberá llevar una vocería, lo haga conforme a los lineamientos que la presidenta y el gobierno necesitan, sino al final vamos a seguir teniendo ese vacío comunicacional que tiene el gobierno que no se ha logrado resolver. Los entrevistados señalan que la nueva secretaria de la presidencia debe ser capaz de generar al menos las mismas sensaciones que Pastor de María y procurar ir más adelante para posibilitar un diálogo más fructífero con todos los sectores, especialmente el privado. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, Vicente Turcios está en casa de gobierno esperando la información que se genere a raíz de esta reunión del Consejo de Defensa y Seguridad. Justamente van a dar resoluciones en esta materia que para los hondureños nos es muy importante. Así, en unos 30 segundos, Vicente, ¿qué ambiente hay? Porque la cadena de radio se ha convocado y televisión para las 9.30 de la noche. Correcto, Renato, en solitario, porque no sabemos si se graba la cadena o va a ser completamente en vivo. Hubo encendido de motores de los vehículos, pero todo se tranquilizó. Eso significa que todos los ministros siguen al interior de casa de gobierno. Nosotros esperamos para ver si tenemos la reacción de alguno de ellos, ministros, fiscal general o algún otro funcionario que está aquí adentro, pero se nos ha dicho que van a tener prohibido referirse a lo que se trató hasta luego que pase la cadena nacional. Seguimos pendientes, Renato, de aquí, de casa de gobierno. Muchas gracias, muchas gracias, Vicente Turcios. Y así estamos todos nosotros. ¿Hay expectativa? ¿Se va a suspender el estado de excepción? Bueno, en función de lo que escribió la presidenta Castro, parece que no, porque ella dijo, vamos a volvernos más estrictos y radicales en el combate a la corrupción, perdón, en el combate al crimen. Pero bueno, está la expectativa. ¿Cuáles son esas medidas que la gobernante hondureña va a anunciar en los próximos minutos o un vocero del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Atentos. Pero antes, en la nota positiva, se centra en los esfuerzos que realiza en Comayagua la Red Paz, capacitando a sectores de la sociedad en primeros auxilios y educación vial para disminuir las estadísticas de accidente de tránsito en esa zona. La noticia positiva es presentada por Fotón, con su Fotón Spring Sale. Calidad mundial a precio local. Distribuido por Invesa. Con el propósito que disminuyan las muertes por accidente de tránsito y se les brinden los primeros auxilios miembros de sociedad civil liderado por la Red Paz se capacitan en esta temática en la ciudad de Comayagua. La escuela Bushcraft, que dirige el ingeniero Juan Andrés Sánchez, donde hemos tenido personal de la Red Paz e instituciones colaboradoras como el CONADE y el Liceo Cardenal Rodríguez, representante ahí también de las dos organizaciones de periodistas que hay en Comayagua. Y diferentes personas e instituciones con nos colaboran porque consideramos que aprender primeros auxilios es una de las áreas muy importantes en la vida. En cualquier momento tenemos una emergencia que tenemos que auxiliar a alguien, sea en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en nuestro hogar. Y creo que es importante. Yo hemos tenido una jornada de dos etapas. Iniciamos una primero en el campo Puntzir, bajo la dirección del capitán Herbert Geckel, que nos impartió la primera etapa y hoy hemos concluido con la segunda etapa. Y es que brindar un aliento de vida, salvar y dar los primeros auxilios es muy importante para nuestra sociedad. De ahí que nace la iniciativa de capacitar a miembros de sociedad civil. Viendo las necesidades y carencias a nivel de instituciones sobre el conocimiento de primeros auxilios básicos, y esta es una de nuestras misiones, ¿verdad?, de hacer que este conocimiento sea repartido a la mayor cantidad de personas posible porque los primeros auxilios salvan vidas. Primeros auxilios. Usted y yo podemos aprender y salvar una vida. Desde la ciudad colonial, Sandra Pérez, para TN5 Estelar. Hasta el hospital escuela fueron trasladados las cinco personas que resultaron heridas a causa de una explosión en una embarcación en el sector de French Harbor, en Roatán, en Islas de la Bahía. Se trata de Leo Valle, Nelson David Valladares, Wilfredo Santos, Delon Washington y Saúl Armando Lagos, quienes, según el reporte médico, presentan severas quemaduras en sus cuerpos, mientras tres de ellos presentan una condición crítica. Informes preliminares establecen que en el interior del barco se produjo la explosión cuando llenaban el tanque de combustible. En el Boulevard del Sur se suscitó un enfrentamiento entre supuestos miembros de Maras y Pandillas y efectivos de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas, mientras realizaban una operación de vigilancia de la que se percataron los sujetos vinculados al cobro de extorsión que se conducían en una camioneta de la que comenzaron a disparar. Esta tarde, como parte de las saturaciones, se ha localizado el vehículo, que según las autoridades se ha utilizado en otros hechos delictivos y se continúa con las acciones para dar con el paradero de los presuntos extorsionadores. La Policía Nacional, nuevamente salpicada por la muerte de un menor de 16 años en las inmediaciones de los mercados de Comayagüela, luego que la madre del menor los acusara de matarle a su hijo, mientras el ministro de Seguridad dice que ellos actuaron atendiendo una alerta de robo emitida por el 911. Pero el Ministerio Público anuncia que investigará el hecho para dilucidar el caso y deducir las responsabilidades que correspondan. La madre del joven Erick Daniel Bonilla Pérez, de 16 años, quien murió la noche del jueves a inmediaciones de los mercados de Comayagüela, acusa directamente a miembros de una patrulla policial de haber ultimado a su hijo, a quien tras una tenaz persecución le dispararon de frente, sin darle ninguna oportunidad de explicación. No lo siguieron, dice, de allá del Congreso, le disparó, le disparó, y ahí le alieron de frente y le dispararon, de frente lo mataron, lo mataron a él, no le dieron oportunidad. Sin embargo, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, afirma que ellos recibieron una alerta de robo a través del 911 y que de inmediato una patrulla se hizo presente al lugar y se constató que la motocicleta circulaba de forma irregular y con dos varones a bordo, algo que es prohibido. El funcionario aseguró que se investigará y se deducirá responsabilidad a quien corresponda. Se recibió una denuncia del 911, señalada en la denuncia, quiero hacer claro, que se conducían dos jóvenes en una motocicleta cometiendo algún tipo de ilícito en un sector de la capital. Se movilizó a través del despacho a una patrulla, se dio una persecución y luego la patrulla utilizó su arma de fuego, por un lado, y por otro lado, abandonaron la escena del crimen. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público para deducir la responsabilidad del caso y remitir a los organismos competentes, a los funcionarios policiales que se pudieron ver involucrados en este lamentable incidente. Por su parte, el Ministerio Público ya inició diligencias orientadas a determinar las circunstancias en las que falleció el joven y el grado de participación de los policías. Los agentes de la ATIC han tomado algunas declaraciones, de igual forma también diligencias que tienen que ver con la revisión de algunas cámaras de seguridad que están en la zona donde ocurrió este hecho lamentable, y por otra parte también se solicitarán de forma oficial por parte del Ministerio Público las armas con las que presuntamente se habría quitado la vida a este menor. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, acorde con el Ministerio Público, pide que se investigue a profundidad este lamentable hecho y se castiga a los culpables. Es importante saber si fue un procedimiento de persecución penal en las cuales hubo quizás algún fuego cruzado o simplemente porque se hayan transportado dos personas en una motocicleta y hacer todo el análisis y el balance correspondiente para hacer y tomar las acciones necesarias para que este tipo de cuestiones no sucedan. El féretro del joven Eric Daniel Bonilla Pérez fue retirado este día de la morgue del Ministerio Público por familiares y amigos que lo trasladaron hacia su casa de habitación en una populosa colonia de Comayabuela. Una menor de ocho años de edad que se encontraba bajo la tutela del Estado murió en una de las casas hogares administrada por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Se informó que la niña sufría desnutrición y un estado deplorable de salud. También fue diagnosticada con parálisis cerebral causada por meningitis. ... atención médica adecuada para mejorar y recuperar su estado de salud. La Secretaría realizó monitoreos constantes a LIRCA y recibió informes sobre las continuas citas médicas que la niña tuvo en centros de salud. Durante la visita del equipo de la CENAP la semana anterior, se informó que la niña estuvo ingresada en un centro hospitalario. Tras recibir el alta médica, regresó a LIRCA con soporte de vida asistida. Sin embargo, en la mañana del 13 de junio, se constató que la niña ya no presentaba signos vitales. Chavarria explicó que la niña era procedente de Comayagua e ingresó al cuidado de la CENAP desde el 2021 debido a la falta de satisfacción de sus necesidades básicas y por denuncia de abandono por parte de su madre. Y otra infausta noticia. Ha muerto hoy Monseñor Mauro Muldon, obispo emérito de Juticalpa. Ha muerto de causas naturales. Mauro Muldon nació en Boston, Massachusetts en 1938. Fue ordenado sacerdote en 1966 y enviado como misionero franciscano a Centroamérica. En Juticalpa, Olancho marcó un hito significativo cuando, como vicario parroquial de la Catedral Inmaculada Concepción, renovó el santuario conforme a las directrices del Concilio Vaticano II, entre otros logros pastorales. El 2 de febrero de 1983, el Papa Juan Pablo II lo nombró prelado ordinario de la Iglesia de Olancho, un cargo que desempeñó con notable compromiso y humanismo. Y bajo su liderazgo, la diócesis floreció, incrementando considerablemente el número de sacerdotes y estableciendo congregaciones locales como las hermanas franciscanas cooperadoras parroquiales de la Asunción y las hermanas misioneras de la presentación. Hay mucha tristeza en Honduras hoy con esta noticia del fallecimiento de Monseñor Mauro Muldon, obispo emérito de Juticalpa. Mira que muchos hemos crecido recordando el nombre de Mauro Muldon, hizo una gran labor en Olancho. La diócesis de Juticalpa ha lamentado hoy viernes este fallecimiento. En otra información, en el Valle de Sula, representantes de diferentes sectores exigen el respeto a la vida de la defensora pública Luz Maribel Rosales, secuestrada ayer en su residencia de La Lima. El llamado es extensivo al cuerpo policial de quien se espera una acción efectiva en el caso. Más de 30 horas pasan desde que la abogada y defensora pública Luz Maribel Rosales fue sacada por desconocidos de su casa en el municipio de La Lima. Desde diferentes instituciones se ha hecho el llamado para que respeten su integridad física mediante un comunicado. El Poder Judicial se solidarizó con la familia e instó a las autoridades a realizar una investigación. Investigación que integrantes del Foro de Mujeres por la Vida también exigen. Es preocupante, ¿verdad? Porque como hablábamos antes, es una defensora pública, es alguien que pertenece a una de las mismas instituciones del Estado. No obstante, pues la violencia contra las mujeres lastimosamente no discrimina. Esto sucede en todos los extractos sociales, en todas las colonias, en todos los barrios. Y venimos, ¿verdad? Recalcando de que las mujeres no nos sentimos seguras en ninguno de los espacios, ¿verdad? Porque estos hechos violentos suceden en nuestros propios hogares, como fue en el caso de la abogada, ¿verdad? Que se saca de su propia casa. Representantes de la Junta Directiva del Colegio de Abogados lamentan este tipo de hechos en contra de un servidor público como la abogada Rosales. Sabemos que el cargo que ella desempeña como operadora de justicia no es para tenerla privada de su libertad. Y como colegio de abogados condenamos esos hechos criminales que están ocurriendo en perjuicio de los abogados y las abogadas. Porque no solamente a la abogada Lux Maribel han fallecido, otros abogados han ocurrido muchos hechos criminales y hasta el momento pues no hay investigaciones contundentes. Esta vez nosotros imploramos misericordia para la abogada, siendo que ya están pidiendo rescate por ella. Básicamente se convirtió en un secuestro. Apelamos al buen sentir de ellos, que la labor que se realiza por parte de los servidores de justicia es una labor en servicio a la ciudadanía, en servicio a la ciudad, a la sociedad misma. Por ende, nosotros no podemos tomar una represalia contra los servidores y los operadores de justicia que solamente cumplen con su labor y con su función asignada. Las autoridades aducen que ya se han nombrado equipos especiales en la investigación del caso. Ya tenemos equipos trabajando en calles, están haciendo los análisis técnicos respectivos y esperemos que podamos tener avances significativos para el día de hoy. La abogada Luz Maribel Rosales está asignada en el Centro Integrado de Trabajo Interinstitucional. El Ministerio Público detuvo este viernes a tres presuntos implicados en una banda de falsificadores de billetes y monedas que operaba en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho. Los detenidos responden a los nombres de Juan Benito Maradiaga, supuesto líder de la red que operaba en Catacamas. Víctor David Mejía, capturado en el barrio Morazán de Teucigalpa y Santos Gil Matute en el barrio Medina, en San Pedro Sula, y quien se presume distribuía los billetes falsos. Las tres personas están acusadas de falsificación de moneda, tenencia de moneda falsa y tenencia de instrumentos para la falsificación y asociación por delinquir. El hondureño Orvin Alfredo Velázquez Lavaire compareció este viernes ante un juez natural que desarrolló audiencia de información relacionada a la solicitud de extradición presentada por una corte de Oregon, Estados Unidos, por tráfico de drogas, particularmente fentanilo. Velázquez Lavaire, originario de la aldea El Pedernal, municipio del Porvenir, Francisco Morazán, fue acusado en la mencionada corte por la supuesta comisión del delito de conspiración para la distribución de al menos 5 kilogramos o más de una sustancia que contiene una cantidad detectable de fentanilo en violación al título 21 del Código de Estados Unidos. Velázquez Lavaire es el quinto hondureño solicitado por tráfico de fentanilo en California y ahora Oregon. Dentro de 60 días volverá a comparecer ante el juez natural para audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba y sólo después se resolverá si se otorga la solicitud de extradición. Mientras, permanecerá detenido en el Centro Penal para Varones de Támara, Francisco Morazán. Atentos porque en unos minutos, ministros de Educación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, se reúnen en Tegucigalpa para estandarizar mecanismos de aprendizaje. Pero antes, ¿cómo vender productos financieros sin fracasar? Es la pregunta que se hace en muchas empresas ante los nuevos comportamientos de los usuarios y en Educación Financiera te ofrecemos algunos consejos al respecto. Educación Financiera es presentada por PanPais. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a cero por ciento interés con tus tarjetas de crédito PanPais. Vender productos financieros es un reto desafiante, pero con un enfoque centrado en el cliente, junto con un conocimiento profundo de los productos y técnicas de ventajas efectivas, el éxito puede estar al alcance. Conozca su público objetivo. Antes de comenzar a vender productos financieros, es esencial conocer a su público efectivo, aprender acerca de sus necesidades financieras, sus objetivos a largo plazo y su estilo de vida. Esto ayudará a identificar qué productos son adecuados para ellos. Conozca los productos financieros. Para vender productos financieros con éxito, es necesario tener un conocimiento profundo de los productos que estás vendiendo. Esto incluye entender sus características, ventajas y desventajas, y cómo se relacionan con otros productos financieros. Bueno, solo permítame unos segunditos antes de entrar con esta noticia, porque ya tenemos las 9 con 55 minutos y la cadena estaba programada para las 9 y media. Ese fue el comunicado del gobierno. Ya pasan 25 minutos y no tenemos cadena de televisión y radio. Bueno, hay que esperar, ¿verdad? Vicente Turcios, ¿qué pasa? ¿Tienes alguna información ahí adicional sobre esta reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en Casa Presidencial? Ninguna, Renato. Pues los medios se marcharon cuando se informó que en cadena nacional se iba a informar sobre lo que se trató aquí en este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Pero nada, las camionetas que teníamos a mis espaldas encendieron motores y se marcharon para atrás. Suponemos que por allá se fueron los ministros y después de que se grabó la cadena. No hay movimiento por ahora, Renato, pero nosotros seguimos pendientes por cualquier situación mientras el noticiero esté en marcha. Estamos atentos, Vicente, porque hay expectativas en la población sobre esas medidas extraordinarias e importantes que pudiese anunciar la presidenta, tal como lo anticipó, sobre el combate a la criminalidad que tanto nos ha afectado en las últimas décadas en el país. Los ministros de Educación de los países, miembros de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se reunieron hoy en Tegucigalpa con el fin de estandarizar mecanismos de evaluación y de aprendizaje que beneficien a la comunidad estudiantil y a los educadores de la región. Este día para nosotros como Ministerio de Educación de la región CELAC es muy importante porque desde la SECSICA, que es el organismo de integración centroamericana en el Caribe hemos venido impulsando la creación de un mecanismo de evaluación de los sistemas educativos y no solamente de los aprendizajes. Esto nos está permitiendo la constitución de un nuevo paradigma de la evaluación el cual nos va a permitir claramente garantizar el avance de los sistemas educativos en toda la región. La ministra de Educación de Cuba, Naima Trujillo, dejó entrever el doble condicionamiento social en el que hasta el momento se han desarrollado los sistemas educativos de la región y sobre los esfuerzos mancomunados que deberán realizar para lograr alcances efectivos en materia educativa. Quisiera reforzar algo que en casi todos los que han intervenido anteriormente ha estado claro y es el doble condicionamiento que tienen los sistemas educativos. Digo el doble condicionamiento social porque de algún modo somos hoy el resultado de lo que hemos logrado en nuestros sistemas educativos y al mismo tiempo estamos condicionando lo que pudiéramos hacer a futuro a partir precisamente de eso que hemos logrado y es por eso que yo creo que el haber comenzado precisamente por la educación tiene muchos fundamentos además de que sea también su gestión en el país. Representantes de 32 países de Latinoamérica y del Caribe en el área educativa participaron en el cónclave desarrollado en las instalaciones del Banco Centroamericano Integración Económica y aunque representantes de los países de República Dominicana, Nicaragua y Venezuela no asistieron presencialmente, su participación se hizo virtualmente. El año escolar llega a medio término y crecen los reclamos en materia de construcción escolar pues poco o nada se sabe del uso de 2 mil millones a la Asociación de Municipios de Honduras para reconstruir escuelas, además de la falta de maestros en muchas escuelas. Dicen los expertos, en la MON dicen que todo marcha viento en popa, que se están construyendo o reparando un promedio de tres centros educativos y que algunos alcaldes ya van por el segundo desembolso para seguir reconstruyendo. Aunque el año escolar se encuentra prácticamente a la mitad, el reclamo de muchos padres de familia en distintos puntos del país es la falta de maestros y las deplorables condiciones en que se encuentran muchos centros educativos. El impacto de recibir clases en condiciones antipedagógicas es inmenso, advierte este especialista, quien cuestiona los resultados de la reconstrucción y reparación escolar anunciada por las autoridades el año pasado. Es preocupante que si hay proyectos que están destinados a mejorar de manera masiva, este mejoramiento de infraestructura no se esté viendo. Es decir, quizás son los procedimientos, quizás es los tiempos de ejecución. Algo está fallando porque si los proyectos ya fueron lanzados hace mucho tiempo, ya deberíamos de estar viendo de manera masiva. La preocupación de Cepeda surge luego que el 3 de agosto del 2023, la presidenta Xiomara Castro aprobará en Consejo de Ministros trasladar 2.000 millones de lempiras a la Asociación de Municipios de Honduras para reconstruir 12.000 centros educativos y hasta el momento poco o nada se conoce sobre ese proyecto. Al respecto, en la AMON aseguran que la instrucción se desarrolla con éxito y que 292 alcaldes del país reconstruyen mínimo 3 centros educativos en promedio. Dos, tres meses más adelante de lo que estamos hoy hablando, tendremos las primeras casi mil escuelas reparadas e inmediatamente, esa es la parte interesante, e inmediatamente en cuanto liquiden ante el gobierno los dineros que se le entregaron para reparar las escuelas, el gobierno procederá a honrar la otra parte del convenio que se firmó con el presidente de AMON Nelson Castellanos y la presidenta de la República de 2.000 millones y volverá a depositar 3.3 millones a cada alcaldía. Según Licona, varios alcaldes incluso ya terminaron sus proyectos y esperan un segundo desembolso de 3.3 millones de lempiras. La idea es reconstruir al menos 2.000 centros educativos del país para el final del año, pero en el Cremio Magisterial no hay muchas esperanzas e incluso califican como una mala decisión del gobierno haber entregado esa responsabilidad a la AMON. Una mala estrategia de pasarle a las alcaldías la reconstrucción de los centros escolares. Creo que es importante retomar una estrategia diferente para poder atacar y poder arreglar una situación tan difícil, tan deplorable, tan deprimente como es la reconstrucción escolar que hoy por hoy tenemos más de 12.000 centros educativos en condiciones realmente críticas. A pesar de las pocas expectativas de los padres de familia y de cierto sector del gremio magistral, en la AMON insisten en señalar que los trabajos se realizan con éxito y que al menos el 90% de las alcaldías del país reportan avances de hasta un 50% en sus ejecuciones, mientras en la Secretaría de Educación aseguran que intervienen al menos cuatro centros educativos al día. Honduras a nivel centroamericano se ha convertido en el país con más casos de dengue, superando los 30.000 registros de pacientes con la enfermedad, con 50 muertes, de las cuales 29 han sido confirmadas, mientras las otras 21 están bajo investigación según autoridades sanitarias. Los especialistas aseguran que se deben fortalecer las estrategias de erradicación, entre otros métodos, para incidir en la reducción de los casos. Tres ciclos de estas fumigaciones y preparar lo que son los establecimientos de salud con los insumos y medicamentos necesarios para poderle dar una respuesta a la población que ya está llegando enferma. Honduras con sus 30.000 casos de dengue, supera Guatemala con 21.000, Nicaragua 17.300, Costa Rica 9.100 y El Salvador con 2.860 casos. Unos 290 barrios y colonias de la capital concentran la atención en salud por la emergencia del dengue, pero es la colonia Ato de en Medio la que presenta los mayores casos de la enfermedad, con el 54% de los casos de la capital, que suman un poco más de 7.000. Miguel Sosa llegó junto a su familia al Centro de Atención Integral de Las Crucitas, en Comayagüela, desde el pasado viernes para recibir atención médica por el dengue. Mis hijos tienen dengue, he estado viniendo desde el viernes con ellos dos y yo mismo he estado mal también, aún así he venido a consulta solo con ellos. Y es bien difícil, cuando uno está enfermo uno se da cuenta de que uno debe ser más precavido en ese aspecto, cuidarse y ser más aseado y no tirar basura en cualquier lado, porque eso nos afecta. Otro caso es el del señor Carlos Melgar, quien no desconoce la emergencia sanitaria derivada del zancudo transmisor del dengue, y hace un llamado a la población a practicar la prevención, considerando que los centros de salud permanecen saturados. Lo que tenemos que tener nosotros es cuidado, más que todo, protegerlos nosotros mismos. El coordinador médico de Las Crucitas explicó que en su mayoría los casos que se atienden y son confirmados como dengue grave, son remitidos directamente al hospital escuela. Según el alineamiento solo estamos garantizando a los pacientes sin signos de alarma, dengue sin signos de alarma. En caso de que nosotros tengamos dengue con signos de alarma, lo que buscamos es estabilizarlo lo mejor que podamos hasta que venga la ambulancia y remitirlos a lo que es un hospital, ya sea el San Felipe, ya sea el hospital escuela. Situación que en la clínica periférica de la colonia Ato en Medio es aún más severa, ya que la demanda de atención por dengue se ha elevado. Sí te puedo hablar que casi en un 100% se ha aumentado la cantidad y el volumen de pacientes que recibimos. ¿Por dengue? Por dengue, sí. Para esta semana Honduras podría contabilizar 40.000 casos de dengue en lo que va del año, señalan especialistas. Entre 50 a 70 pacientes se atienden a diario en las salas habilitadas para la emergencia por dengue en diversas clínicas periféricas. Situación que ha puesto en alarma a las autoridades de salud y hace un llamado a la población hondureña a tomar todas las medidas necesarias para erradicar los criaderos de Zancudo. Óscar Ortiz, Telenoticias. La epidemia del dengue que golpea a Honduras fue advertida por la Organización Mundial de la Salud desde el mes de febrero de este año, pero no se tomaron las acciones a tiempo. La CESAR siguió improvisando. El cambio de ministros bajó el ritmo porque cada nueva autoridad que llega quiere cimentar su propio trofeo sin dar continuidad a lo ejecutado. Entre ellos, los planes y lecciones aprendidas sostienen expertos médicos y epidemiólogos. La zancuda pone los huevos en agua limpia, no en agua sucia. En agua limpia, ahí es donde implosionan. Y de ahí es donde sale la larva y luego el zancudo. Reiterativa sobre la presencia del dengue en el país. También sobre los síntomas, la prevención y tratamiento. Pero hay quienes consideran que en el manejo de esta nueva crisis sanitaria ha prevalecido la improvisación. Porque desde el 17 de febrero, en que la Organización Mundial de la Salud advirtió a tiempo sobre la epidemia más grande del dengue que se nos avecinaba, se debieron tomar acciones preventivas. Y ahora no basta con solo declarar una emergencia, afirma este ex ministro de Salud. La Organización Mundial de la Salud, desde el 17 de febrero, manda una alerta de emergencia a los países miembros de la Organización Mundial. Desde ese momento se tenía que comenzar a trabajar fuertemente en el plan. Una emergencia no solo debe de quedar en un papel y decir, estamos en emergencia. Una de las posibles improvisaciones sería el cambio de titulares en la Secretaría de Salud, debido a que no hay continuidad en los programas y proyectos a ejecutar, sino que cada funcionario empieza con sus propias planificaciones. El ex ministro de esa cartera, Manuel Mateu, sigue recomendando lo que él dejó sin concluir sobre medidas a tomar contra el dengue antes de abandonar el cargo. Creo que si no se logra interactuar junto con las autoridades de la Asociación de Municipios de Honduras y sobre todo con los alcaldes, donde más casos están habiendo, esto sí corre mucho riesgo. La situación de este año es sumamente crítica. Hay más casos en todas las Américas y más mortalidad. El cambio climático y la falta de compromiso han provocado la proliferación de enfermedades que, como el dengue, hoy afectan a la población. Esta afección es cíclica porque llega de forma periódica y en oleadas. Y aunque el Estado haga lo suyo, la población debe poner de su parte en la limpieza de sus casas para eliminar los zancudos y sus larvas, reflexiona este infectólogo. Este año ha sido bien inusual porque la población de mosquitos ha sido terrible a consecuencia del desastre del clima, el cambio climático que nosotros los hondureños, el público en general, las personas somos culpables. Cada vez que hay ciclos de lluvia, hay creaderos importantes. Y cuando hay resequedad, pues muy poco porque el agua no pulula por todos lados. Es una enfermedad cíclica que se da cada tres a cinco años. Entonces ya se tiene la experiencia. Aquí tiene que ser la prevención, tiene que ser constante. Los expertos coinciden en la implementación de una masiva campaña de fumigación y limpieza obligatoria de viviendas y solares baldillos para combatir los criaderos de zancudos con el fin de disminuir la cantidad de muertos que no deberían de haber por dengue y reducir la cantidad de ingresos de pacientes a los centros hospitalarios. Nuestro personaje, cinco estrellas, es para una doctora de corazón que aún jubilada sigue ofreciendo sus conocimientos y servicios al hospital de su corazón, el tórax. Ha sobrevivido a muchos desafíos. El último, la pandemia de la COVID. Y ahora busca cómo ayudar para frenar la epidemia del dengue. Ella es la doctora Nora Maradiaga, nuestra persona destacada este viernes. El personaje cinco estrellas es presentado por Cooperativa Elga, celebrando 59 años de solidez, seguridad, innovación y visión de crecimiento. Estos jardines del hospital El Tórax de Tegucigalpa han sido el hogar de esta heroína de capa blanca. Se trata de la doctora Nora Maradiaga, quien ha estado al frente de este instituto por más de una década a pesar de haberse jubilado a sus 71 años. Ella sigue a Don Noren, aportando su experiencia. Es oriunda de Choluteca y recuerda que a la edad de 15 años, sus padres la enviaron a estudiar para maestra. Anteriormente le decían los padres, no, bachillerato no estudie, mejor sea maestra. Y es cuando a la edad de 15 años me trasladaron a la escuela normal de señoritas y me gradué de maestra en educación primaria y posteriormente empecé a estudiar medicina. Madre de dos hijos y dos nietos, quienes viven en Alemania, su hija Elvia Alejandra siguió sus pasos en el área de la medicina, pues vio en su madre una verdadera vocación para servir a su prójimo. La doctora Maradiaga sirvió como médico internista en su natal Choluteca en el Hospital del Sur. Reconoce que sus pacientes favoritos son las personas de la tercera edad, quienes son las más vulnerables. Nos cuenta lo que vivió en aquella época de las algodoneras. Pero en la zona sur lo que más nos llenaba de temor y de tristeza era la atención de aquellos pacientes intoxicados que nos llegaban, tanto por intento suicida como por en forma accidental. Recuerdan ustedes las algodoneras y que se envenenaban los pacientes, ya sea con Paracuat, que era lo más frecuente. La Galena citó que la pandemia de COVID-19 marcó su vida y su gestión en el tórax, en vista que en ese centro asistencial se recibían los pacientes más graves. En algunos casos llegaban agonizando y en otros ya fallecidos. Nunca nos imaginábamos que íbamos a atender esa gran cantidad de pacientes y con algo desconocido, ¿verdad? Y que íbamos a tener tantos fallecidos, ¿verdad? Ver a aquellas familias que estaban llorando en el portón y que se despedían de sus familiares porque ya no los iban a volver a ver porque no sabíamos si el paciente iba a salir vivo o iba a salir muerto y que no los podían ver después de muerto. Mire, eso fue una etapa muy dolorosa que nos llenó de mucha experiencia y que nos enseñó también a ser solidarios. Pese a estar en primera línea 24-7 durante la emergencia de COVID-19, nunca contrajo el virus de COVID. Nora Maradiaga es una médica hondureña comprometida. Ha dicho presente a los llamados del país en emergencia, en tiempos difíciles. Ha predicado con el ejemplo y en esas trincheras ha alzado su voz para decir no a la corrupción. Ahora su preocupación es el dengue. Por eso ella, desde su amado tórax, continúa al pie de la bandera apoyando a su director. Es nuestro personaje cinco estrellas. En esta fecha, el mundo celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. La sección de Salud es presentada por Aminopep Forte. Aminoácidos, vitaminas y zinc. Mantén tu ritmo y energía sin que nada te detenga. Aminopep Forte. Por cada pinta de sangre que una persona dona a centros de atención especializados, alrededor de tres personas pueden mejorar su calidad de vida e incluso salvarlas. Por esa razón, cada 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Y año con año, el objetivo es hacer conciencia de la necesidad de hacer donaciones y garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos para otros pacientes. Si usted realiza una donación, usted puede salvar tres vidas. Recordemos que de la sangre nosotros preparamos diferentes componentes. Podemos preparar hasta tres componentes. Cada uno va a ir a un paciente que lo necesita, ¿verdad? Cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, evento que busca agradecer a los donantes de sangre a nivel mundial por sus donaciones y que han salvado muchas vidas a lo largo de los años. Más adelante, aquí en el Noticiero Líder, centenares de jóvenes acuden en la capital a la Feria del Empleo, desesperados por una plaza formal. Pero antes, mire qué creativo nuestro emprendedor de esta noche. Es Delvir Cardona, un soñador que para poder costearse sus estudios para ser pastor evangélico, decidió montar un emprendimiento. ¿Cuál cree que fue el emprendimiento? Darle mantenimiento a los jardines y áreas verdes de viviendas y empresas en la ciudad de Siguatepeque, con gran aceptación entre sus clientes. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. En el 30 aniversario, ahorrando, sales ganando. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y gana muchos premios. Para lograr su sueño de graduarse de pastor evangélico y generar el sustento de su familia, este hendureño se le ocurrió crear una opción para el mantenimiento de áreas verdes en viviendas y empresas de esta ciudad. Capacitarme y entrenarme para poder servir al Señor a través de la predicación de la palabra del Señor. Entonces, se me era difícil tener un trabajo a tiempo completo de áreas verdes, como chapeadoras, podadoras mecánicas, eléctricas y también manuales. Y así fue como surgió esta idea de mantenimiento y emprendimiento de áreas verdes. El servicio es completo, que va desde un campo de fútbol hasta los jardines de los hogares, con asesoría y la instalación de sistemas de riego. Ya es mantenimiento de áreas verdes, lo que son campos de fútbol, lo que son residencias, podado de arbustos, instalación de grama, instalación de sistemas de riego casero. Su eficiente servicio ha permitido que sea bien recomendado y sus redes sociales, así como su número de celular, 87662760, son sus mejores aliados para contar con la clientela que crece cada vez más. Para hacer un buen trabajo de mantenimiento, entonces estos clientes nos recomiendan a otros clientes para poder optar por nuestras redes sociales, como Facebook, nos pueden encontrar como David y Ruth Cardona, y también a través de WhatsApp, con mi número de teléfono, 87662760. Un jardín hermoso es responsabilidad de David Cardona. Desde la ciudad de Cihuatepec, para Telenoticias, Omar Valenzuela. Este viernes se desarrolló en la capital la Feria del Empleo, donde centenares de jóvenes llegaron con esperanzas por lograr una de las 200 plazas de trabajo ofrecidas, en un país donde el desempleo golpea a más de 900 mil jóvenes en las edades de 15 y 29 años. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. Conectamos a tus familiares con remesas que incrementan tus ahorros. Banco de Occidente, 73 años fieles a nuestra esencia. Cientos de jóvenes llegaron este viernes a las instalaciones de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa en busca de una oportunidad de empleo, donde 30 empresas ofrecieron 200 plazas en áreas de restaurantes, finanzas y servicio al cliente, entre otras. Está bien complicado para nosotros los jóvenes, ya que en todo trabajo requieren que tengamos experiencias laborales y a veces somos estudiantes recién graduados. Es muy triste, pero lamentablemente la falta de empleo hace que migren. Entonces estas actividades ayudan bastante a controlar la migración. Mis expectativas más que todo es poder encontrar esa oportunidad laboral que se nos ha negado ya bastante tiempo. La situación del país sinceramente es precaria. El mayor desafío en Honduras es el desempleo de más de 917 mil jóvenes de entre 15 y 29 años, de los cuales más de 140 mil han perdido la esperanza de encontrar una oportunidad y ya no la buscan. Es una cifra que debemos hacer un llamado de atención y debemos resolverlo a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué hemos propuesto nosotros como una de las soluciones a este tema del empleo? Que se proceda a enriquecer y reactivar la ley de recuperación y reactivación económica de la MIPIME. ¿Por qué estamos haciendo este llamado urgente? Porque la MIPIME crea más de un millón de empleos. Y es que a nivel general el país se encuentra sumido en una crisis laboral, ya que más de 2.3 millones de hondureños tienen problemas de empleo, principalmente porque trabajan pero tienen salarios precarios y para resolverlos se requiere un plan de nación a largo plazo, donde cada gobierno deje de pensar en sus cuatro años de gestión. Este país necesita una planificación estratégica, mediano a 15, 20 años plazo, independientemente de quien gane, el poder es lo que ha pasado en otros países y esto no es de andar inventando el agua caliente. Esta falta de inversión y empleo en el país ha generado que 7 de cada 10 hondureños estén en condiciones de pobreza, crisis que parece pasar desapercibida para la clase política y los tomadores de decisión. Empleados suspendidos de la maquila en Villanueva cumplieron cinco días en una protesta frente a un parque industrial que mantiene paralizada la economía y muchos se declaran en calamidad por tener deudas pendientes. Las hermanas Rixi y Heysel llevan cinco días en protesta por la suspensión de sus contratos de trabajo. Las jóvenes tienen motivos de sobra para no darse por vencidas, pues deben un préstamo que sacaron para ayudar a su madre diagnosticada con lupus. Rixi se hizo viral en las redes sociales con esta conmovedora pancarta. Nos falta creo como dos años para terminar de pagar el préstamo y pues estamos preocupados. Mi mamá dice no se preocupen hijas, pero... Pero es difícil, solo uno sabe las situaciones que pasan. Venimos a trabajar, yo pago quien me cuide mis bebés, mi apóstol me ayuda, yo alquilo. Hoy con esto él tiene que pagar todo prácticamente. En esta lucha hay personas de avanzadas edades y mujeres embarazadas, como Iris Pineda, una joven embarazada que mientras sostenía una baleada donada no esconde su preocupación por la suspensión laboral. ¿Usted cree? Yo tengo dos hijos más en la casa, que ellos me dicen mami no te preocupes, nosotros vamos a trabajar cuando estemos grandes para que no te falte nada. ¿Usted cree que es justo eso? Mire, en mi estado me faltan dos meses todavía para que me retire, a mí no me va a cubrir el seguro, tengo que ir a buscar otro lugar donde tener. El plantón de los empleados suspendidos deja graves afectaciones a la economía, según este dirigente obrero. Es correcto, los impactos negativos para las empresas que están vigentes, que están trabajando, que están produciendo, eso no pueden producir. Y esas empresas tienen que pagar algunas multas cuando no entregan los productos a tiempo, y eso realmente es un problema. Entonces, ahí hay gente que no tiene nada que ver en esto, pero está sufriendo también las consecuencias. Las acciones de protesta pacífica continuarán la próxima semana y solo suspenderán las mismas cuando la empresa llegue a un acuerdo con los trabajadores suspendidos. Orly Martínez, Telenoticias. Los combustibles registrarán una variación mixta en sus precios a partir del próximo lunes. El galón de gasolina superior disminuirá a 75 centavos, su nuevo precio será de 105.52, mientras que la gasolina regular bajará a 93 centavos, quedando en 91.76 lempiras el galón. Por su lado, el queroseno tendrá una alza leve de 4 centavos y su nuevo precio en bombas será de 79.28, mientras que el diésel bajará a 10 centavos, reflejando un nuevo precio de 87.05. Entre tanto, el LPG vehicular incrementará a 43 centavos, quedando en 43.94 lempiras a partir del próximo lunes. El Estado del Tiempo es presentado por Óptica Matamoros, Twinpack PLC, dos pares de anteojos monofocales Blue Light Control. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Hola, ¿qué tal? Escenarios impresionantes sobre la capital de la República con la cantidad de agua que se está precipitando y que desde inicio de semana ya les habíamos adelantado, ¿verdad? Estos escenarios. Y esto comienza, por eso hemos dicho una y otra vez, que no estamos preparados bajo ningún punto para enfrentar las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático. Mira lo que va a pasar el fin de semana. Viene aproximándose una onda tropical que llegará a inicios de la próxima semana. Se está fortaleciendo un disturbio en el Golfo de México que estira humedad hacia nuestras latitudes y mantiene la zona intertropical de convergencia bien motivada. Aquí específicamente tenemos esta amplia área de baja presión que está generando inestabilidad y, repito, está asociada con la zona intertropical de convergencia. Y para este fin de semana, mire sobre dónde estará la vaguada monzónica o zona intertropical sobre nosotros. Y no solo eso, se irá aproximando un giro centroamericano, una especie de río atmosférico que pasará en buena parte del territorio nacional a inicios de semana. Es decir, que además de las lluvias intensas para este fin de semana, que aquí se las estamos mostrando, cómo todo el territorio se pone gris y eso es sinónimo de fuerte actividad lluviosa que será más fuerte incluso para el día domingo que el día sábado. Y aquí vemos el río atmosférico atmosférico que ingresa el lunes por la parte sur-occidente y atrapa zonas del norte de la región oriental. Y a esto sí hay que tenerle miedo porque es precipitación abundante. Miren lo que le pasó a Chile con un río atmosférico recientemente. El oleaje, pues bien picado para este fin de semana en el Golfo de Fonseca y también algunos picos muy altos en la región norte del país, en la costa norte. Así que, por favor, extremar precauciones porque el panorama muy húmedo para este fin de semana y para la próxima semana. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Les quedamos debiendo la cadena. La cadena, sí, no llegó. Como decía Trino Murillo, tiene que ser más serio el gobierno con sus estrategias de comunicación. Convocan a las nueve y media de la noche a una cadena. Pasa una hora y nada de cadena. Nosotros nos despedimos. Cumplimos, ¿verdad? Nosotros cumplimos. Cumplimos. Y estamos esperando la cadena sobre los resultados del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Pero no llegó. No llegó, no llegó. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farma Fácil te regala un año de medicina gratis. Vos decidís a quién ayudar. Farma Fácil, ayudar ahora está a tu alcance. Honduras y la ONU amplían por tercera vez memorando de entendimiento para seguir negociando llegada de la Sisi. Sectores piden reformar leyes. Una madre acusa a la policía de matarle a su hijo de 16 años y Ministerio Público anuncia investigación porque versión policial es que atendió una alerta de robo. Rafael Barahona pide pruebas que demuestren que empleados del Instituto Hondureño del Transporte están implicados en tráfico de migrantes. Presidenta Castro inaugura un puente en la localidad de Balfate, en Colón. Sala Constitucional admite recurso de amparo con suspensión del acto reclamado en contra de Cabildo Abierto en Tocoa sobre proyecto termoeléctrico.